Wendy Guevara asegura que Madonna la sentó para que no lo pacara durante su concierto en México. Wendy Guevara reveló la verdadera razón por la que Madonna se enojó con ella a tal grado que la forzó para que se sentara y dejara de bailar frente a miles de asistentes en uno de sus conciertos de la Ciudad de México. El revuelo entre la mexicana y la reina del pop surgió después de que Madonna realizó conciertos espectaculares en México e incluso invitó a personas destacadas del medio artístico del país, entre ellos a Salma Hayek, Wendy Guevara, Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez. Sin embargo, tras finalizar las presentaciones de Madonna en México, la cantante publicó un video en donde no incluyó a Wendy Guevara y es que incluso el video de la cantante pasó en orden a sus invitados mexicanos, es decir, conforme a las fechas de su presentación. Por esto, algunos usuarios notaron que faltaba la leonesa en dicha recopilación, lo cual se sumó al hecho de que no la invitó a la fiesta posterior al concierto. Después se comenzó a especular sobre que Madonna no estuvo muy contenta con la invitación de Wendy Guevara a su concierto. Ahora, la influencer reveló el motivo del enojo de la intérprete de Like a Prayer. De acuerdo con Wendy Guevara, momentos antes de subir al escenario con Madonna fue al baño y dejó solo a su amigo y manager Randall. En ese instante, el actor Juan Pablo Medina empezó a gritarle a Randall, situación que enfureció a Wendy Guevara, quien dijo que tenía unas copitas encima. Por esto, la influencer amenazó al famoso con exponerlo en sus redes sociales. Wendy Guevara dijo que Juan Pablo Medina se puso muy neurótico cuando ella fue al baño, que empezó a decirle a su manager que ese era el lugar de Wendy porque iba a subir con Madonna. El actor le dijo al manager que él no tenía ni idea quién era Wendy y que le valía madres. Entonces, cuando Wendy regresó del baño, le contaron todo lo que había sucedido y dijo, pero mañana en las redes sociales te voy a hacer bien atacada. Wendy dijo que el enojo que le provocó su altercado con Juan Pablo Medina sumado a las copas que tenía encima, fueron lo que la llevaron a tener la adrenalina desbordada que no fue bien vista por Madonna. Yo me dejé llevar. Lo que pasó allá abajo, sumado con las copas que tenía encima, pues fueron el resultado. Madonna me dio mi sentón. Otro de los motivos por los que Madonna la sentó con fuerza se debe a que no siguió las indicaciones de la cantante, ya que solo debía sentarse y calificar lo que pasaba frente a ellas. Ella lo que quería es que nada más te quedaras sentadita y nada más calificaras, destacó. Wendy aseveró que no se siente mal porque Madonna la haya sentado, debido a que no solo lo hizo con ella, sino también con Salma Hayek. ¿Qué opinas al respecto con la actitud de Wendy Guevara o de Madonna? Déjamelo en los comentarios. Nos escuchamos la próxima con los chismes más importantes de las últimas horas, a través del show con Emerson por Antena San Luis. Adiós.